cocain lalpa pablo escobar netflix sian tv series narcos en siama colombia le mexico a changa iwe saaru ihlou tol ru ka ni daan ciumi a in nam lo imi pani ite chanjin ashan veve in aseama tunaga han tarlan turzo ghi colombia jaclot pablo escobara chanjin ane ral khat atranga kan loo shiat khan ane nahi akorpo kan loo mufi a loo zoghi a loo ni a escobara chanjin hichu tontunga inom berberte aipoyin anga inom zog an loo tii itik zi a kamhu veta ane cili ram ju iwezbu inayin general pino jet an oopta kha an iya lal na ahan chan pat atrangin cili ram a tii inayin tla azaar duya shen mun kong ka ju zao takah honin oom tangha la kum sang hajigwa somsari patumkan koveel hian cili ju koveel a kokain siam choktu lian ber alandidon tii ase hau lou a ramah thalerele waw kamrua huay maya juan duk tha lin kokain siam ni in mar lam ramah anshal chok juro chura ma se rey louti a kokain siam pilian ber zi ngame juk ju a kokrots an tii ili aho te ju si lian si pae iten lu chua in an tatta piera nukleer in douna a loo ten juan juk ju le ran nung chieva te te baag an dam kho chuok ngai la wang an loo tii ang tak in juk ju a ju he in suot nalaka hian van nii tlaag jit in adam kho chuok talha umaya koveel in alam mel shiat ngai la wang mishin kolambia oom chu nga a mhingdaito ngai la wadur pablo escobara arun in larpa ta ane kolambia ramah medilin ku a juan escobara le au naupa gaas tavo tiju bungro tolru konga an jit he angreng lhe a he ku a pulizdat ve jit te po a tam nam wangin an tunhwa ya an ta fel diem to a juk ju a bo in he mi te u nao hi bel jatin koveel bway narab thak mi sang chuang fe thi na thon thurou puy le ngai thom sorkar du loo zong a inti milian jit ngai ama ang reng piang le ngai to loo tur chan jin ju i han chier don te re ngang pablo escobara ju an juk ju a liberator in wangin kokein a siyam chu a te ju mi a mi la ma te thang dan aboy puyin la yo na ti a koveel in a shiareng tuk turnean in mel shiatin iwes kopu yi nuam le zangkang berpakat ju kokein ru i loo mangin a han ruun ta a a sumdo na alo atling chow di a han shiandhu a juan kolambia ramah mi sual rual tiyu dit teyle rau thab rual turu al puyin kokein na an sumdo na ju alet za a ya lian in akal chow puya koveel in a shiareng foo tur midi lin karatel ju alo piang ta a ane rin ae da ya kokein sumdo na alo loo chow ta ka juan a tira kokein siyam tu chuk chu a kha leo du am chavin eskobara a patsana sumdo na ramri huom chu ngatunay tu ber kolonel herera nhe na anru i loo tolruk dan shilin kokein keji jatum sumko alo ima yi alo man sakta a a ma in kolonel herera hi a tham lu ngoy zi ngatil ma se ane po alo du am chow vee zelneen eskobara hian he si pae hi apisa lamma alen ciltaa a a tira lamma anendor fulo vangin eskobara ta na poy kumkua turin pulis lam hian ruilau ka inno ya lo manin antha an loo laak sakta ha umayi ane di juan he kolonel du am takhi dolar maktadu ay kata inrim na neipu in eskobara hian a ma hektu chuk chu a da trai in kokein sumdo na ju a ta lieunun da waa aseam da a juo m genom win miamii lamma djuk joa sungden puitela min a hatji mit ta trai ngised ani miamii lamma kokeyn igra lii tu berni in ju a vaan ringgot hiyan gum sãng ha z calcium si ripakuatrang a isom nyat pali juan kaan mii saいや tkertime nhean suan Lav. Hövui's không lhe panga juan antipaha de la economía de la economía de la economía de la economía. En el caso de que los hechos se pueden ver a las personas que están en la edad, que están en los otros. A ver que no se perdió a las personas. Nosotros estamos hablando de los sumers de las elecciones. en el caso de la economía de la economía. por el lado tanto lo tanto lo tanto a las que se vayan. Por lo tanto le digo que no me damos a un video lo de un video. Por eso no me damos y nosotamos. Hoyos se quedan muy bien. Tío Vecas y se que no nosotamos. Este caso es el taxi compañía de carnet de AT&T. Teche y el servicio de servicio para el servicio. El taxi servicio de carnet de carnet de carnet de carnet de carnet. El carro es el estado de carnet 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 de carnet. Y ya está, ya está, ya está. un hecho de que la gente hubiera el reticante, en la pantalla de la página web, sino que el link sobre los comentarios de los eventos de la ciudad. ¿Puedo compartir los comentarios? ¿Por qué la gente hubiera información en aquello del país? ¿Por qué? 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 Por el sentido, los que hemos visto los que nos han�tado en la que nos ha pasado, los que nos han confirmado, por ejemplo, los que nos han dejado, nos han dejado, los que nos han dejado de ir a seguir el futuro. la entrada de los dólares. Con el sector de la tierra, la demanda de los dólares y la demanda de la danza. Se puede llegar a la venta de la gente que viene y se puede llegar a tener a la venta. Aquí, la venta de los dólares se puede que el dinero Aquí hay una venta de la venta Venga apoye sa Ciebrel Dolar magta doy kat anhala An ay miya Lugle dingon kat huzel Saju in aneisak kum tinbok Eskobarahi rete Tak alo se lian ni in Apapobongvultu may ane a Zuvangin mi rete le Harasazok te chanpuydu na tin lunga A cheng rengcin Hetia soy ngay Napo om loko pa alo hausang male Hau sang hupo hiyan Kolombia mi rete le Api iktakin atxe na kuha medilin mi rete tan Aluang chuang na seme ma Sikul adinin damdo inle mi re Mamo apiang atxe ambaga Mi malangin poisa athe chu Anas athe lea Hei vang hiyan mi rete chu An lam trang hit tak ha siyamin Nakin zel atan mal som na Anive tung don ane Hei medilin kartan loaya hiyan Katilaya Kolombia ramaru ilho Mga sumtong in ti hausarwal Carlos Leder Ochao Ochao brother Fernando Galino Ngkatsale Escobar Le au naupa anoma Sorkartan anjinga Pakat ringot po beahar salayin Anhan inzom kompeju Ang tunay namayin atzel zowlo wani ber Hei di laihan Kolombia University Lama ang djirtirtu obnan huaya Communist choi san tumtu M19 Antipol pakat anoma Rui ilho basum dong hausatehi Lama ang djirtiru ringin Ochao tifarnu marta ian kitnapp taa An tifu loo jay jay le Escobara hii an hengmite hii koukomin Hei pol hii adin puy taa An poisa toko kom mangin si Paya trang tura treningin Tham ngay an thama Choo mai baka kitnapp Athen le to ngay luk naturin Dirtro kitnapparti iming Ayin vuatil taa ane Marta imhulet atumdan chu M19 mi le sa to Pot amal tetea ti lum vega ane Tichuan ram nuay lama M19 tompoglu chua in Athat tang hau ung hau mai ane Riri al lova M19 chuan marta i chu Anron chua tamay renga Mase eskobara du tog ala kinh lau A uum chui zela Ato pa an houtu Ivan terrible ming uin vu ame upo Ane na aron in sarindar taa ane Eskobara hii an hemi hii Shem may lovin Alam chang a M19 hii a siyam tamaka Nakina ala chang kai puy le do nani Heta china pey juan eskobara Do tal ngam le Di bua ngam colombia rama an om to lo Mi puy te la alam chang deo vik ni in Pati an ang in jibay an buk loo chau ane ber Rui lhova sum ton na kung a hii an do tog Mai se Buay na le e chien na tog loo door Mase tumtang ala naitat ane Ano pan lai hii an anu hnei na Naki na juan colombia President kalanidon ti in Alau soito renga Colombia reporter chelau Valeria a Koumgein Roore lai new liberal party shuaitu Ukil Fernando duk abel taa Oul samtakin hii pa hii Dollar nui tumhmangin atham lungo ya Colombia rama pres la tumhmangin alai fel tapokneen Politi siyan ni ahlat talao ker mai Valeria ili e duk a hii anu nami poimo takpan hii ane zuitang hei ane Nduga hii an anparti shuaitu le Minister of Justice ni lai me upo Eskobara zu me felta ga cho in An pola lalut tuur hii an amhin teita Ani Mase hei minister vang a boi na Ato tuur hii shita se A kongzo lai atlaku nge yang Politi xa alu daan hii amaksakang ring le a New liberal party ayo Ottega zu tlop in a campaign puita a In tlana po neetagin ortega hii tlantin ane tari nga Tlantin ahan ni felta te te a Di juan mi pui shiata anni na baan santu le Aya eskobara juan mi pui aya o tuur tu a pua nga Di juan colombia roorel ko la alu t felta der mai Kha di kopa e rung nale intamna colombia rama alhuar chungpo in Midig le a tra Sualdu ngam le Danchanchan ngam anam veetata Tun majo nga boi nga to ngailaw eskobara juan Ashing no na harasan na ato chudon ta ane Mi pui ayo ahan ni taga juan Kung res chutkom masak vera Porta kindrorel namun apanta Masi arin lulutuk til atling tatlat Amalama an party a lomlu da An polta na poesato palzak tu minister of justice Rodrigo Lara bonila ngay khan Mana eskobara ruilau vanga kolonel herrara an amantruma atalak ngay may karun porchokin Kolombierau rel nga muna Ruilau mga sumtong in la liantan mon om la oto chuen Eskobara juan ni natabang turin apunta Amazong a adu apyang naite Eskobaran dowdalduhan haline jet ju At nun aintlak tok ani ber A wukil tenen larahi beletin Dar karsom ni palitsung nga ruilau vanga sumtong aintar lang turle Ministro de la Justicia 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 Y nos intervistólogos a quienes alcanzan el Estado. y el otro que trae un paso a la vida y luego damos dos y luego damos a la parte y luego nos vemos y luego nos vemos y luego nos vemos en el próximo Entonces, dices de un mercado que Dios me dijo que hay gente que tiene que ser un mercado de 1500 km. Por ejemplo, Dios te ha afortunado. Por lo que ha venido en Colombia, yo le di네요. en el caso de la violencia de la violencia de la violencia. Y si no lo hagan, no los pagas. No hay nada que me gustan. Si no hay nada que me gustan, no hay nada que me gustan. En este camino, nosotras, están en los medios de comunicación. Como nosotras, nosotras sonidos. en la ciudad de Medellín Cartel. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Adiós. El presidente de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad.